Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Yo a los 15 creyendo en el amor. Yo a los 25 siendo evasor de impuestos. Yo soy Super Bigote. Y yo soy el Capitán Beto. Y juntos luchamos contra el Imperio. Y juntos luchamos contra el Imperio. Mira lo que usan para imitar una fracción de nuestro poder. Cuéntame abajo en la caja de comentarios cuál es la peor forma de tortura que se te haya ocurrido. Erika, ve a la tienda a hacer algunas compras. Olvídalo, no soy la chica de los recados. Logro desbloqueado, el chico de los recados. Eres una maldita decepción. Gracias Super Mario Bros. Parece que lo único húmedo que queda en esta casa es mi panocha. O no, no debí decir eso. Huele a sexo. Y amigui, ¿cómo van las cosas con tu nuevo novio? Me dice cosas bonitas, me hace regalos, me trata siempre como una princesa. Se ve que le importo y me valora. Se ve que es un buen chico. Sí, demasiado. Sabes qué, lo voy a dejar. ¡Esta perra está loca! Aquí tenemos una comparativa entre el plagio descalado de Pokémon y el último Pokémon salir. Cuando desperté, había una chica durmiendo al lado mío. Sé que este es mi cuarto, pero la resaca que tengo no me deja recordar nada de la última noche. Puedo recordar hasta cuando rescaté a una chica que fue capturada por un monstruo. Esa cosa ni sentimientos tiene. Dormí con la chica que salvé, ¿qué hago? Ser débil al alcohol es mi única y única debilidad. Buenos días, Yuki Suriman. Tu pequeño, eres mucho más feroz en la cama que es una pelea. Así que eras tú el monstruo. Después de esto, él se cogió a cada monstruo con el que se encontraba y trajo paz al mundo. Dicen que nunca está de más preguntar, pero dime abajo en la caja de comentarios, ¿cuáles son algunos ejemplos en los que está de más preguntar? Cuando te dan un aumento. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero es un aumento de trabajo. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ya regrese a casa, cariño. Bienvenido a casa, amor. Papa, bienvenido a casa. Oye tú, ¿qué estás haciendo? Estoy hidratándome. El agua es una bendición de la naturaleza. Deberías pensar en ellos como algo precioso. Lo que digo es bébelo con la boca. Está bien, usaré tu suministro. Usaré gigarrenaje contigo. Güey, ¡no! Fans de Haslyn Hotel y Hellbull Boss cuando van al infierno y ven que es un reino de puro tormento y sufrimiento en lugar de un lugar lleno de demonios homosexuales y furros. Lisa, Lisa, estoy aquí para leer un libro. Dios mío, no vas a salir hoy. Cla, ayer hice estallar todos los peces en el lago, así que las únicas opciones para mí hoy son el confinamiento solitario o la lectura tranquila, eso es lo que dijo Sean. Ese es tu castigo. Fufu, ¿entonces quieres leer un libro junto a mí? Lisa tiene un olor agradable, como el de mamá, me gusta eso de Lisa. Dios mío, qué honor. Si Lisa es como tu mamá, ¿eso me convertiría en tu papá? ¿Qué pasa con esa cara? Ese compa ya está muerto. Oye, ¿cómo es que supiste que somos trans? Oh Dios, ¿qué es eso? Casi lo olvido, ¿vendrás con nosotros? No iré, no me convertiré en un pirata. Continuaré cocinando aquí, hasta que el anciano se dé cuenta de mi talento. Lo entiendo, no insistiré. Entonces, ¿por qué no me sueltas? ¡No niego! Maestra, Pedernal quiere luchar contra otros operadores. Vaya, tómatelo con calma chica, ¿te gusta tanto pelear? Bueno, no se puede evitar, yo entiendo tus sentimientos. En el pasado yo solía ser una niña agresiva como tú. Oye tú, lucha conmigo. Viejo, no es suficiente recarga. Otra vez, no soy tu abuelo de cafetera. Estoy a salvo. No mames, casi me cago del susto. Mira, ellas sí que disfrutaron hasta el final. Si los mueves parece que aún no están disfrutando. Pervertida, déjalos descansar en paz. Cuando entras a México. Pero cuando pasas por Perú. Me he encariñado contigo humano. Te acogeré como mi pareja, desgraciado. Pareja, los humanos no pueden existir mientras haya especies de alto orden como tú. Eso no me importa. Después de todo, solo estoy matando el tiempo en medio de la eternidad. Décadas más tarde. No te vayas a morir todavía. Muéstrame algo de agallas infeliz efímero. No pongas esa cara de satisfacción. Como si hubieras visto algo bueno al final de tu vida. No me dejes sola. Un grimorio que concede la inmortalidad. ¿Qué clase de tesoro es este? No tiene valor. Un elixir para la juventud. Por Dios. Porque los humanos quieren algo así tan desesperadamente. Honestamente los humanos son tan tontos. Estoy segura de que hay un objeto como ese en algún lugar por ahí. Solo aguanta hasta que lo recupere. De acuerdo. No te mueras todavía de cuardo. Ojalá hubiera guardado ese elixir o ese grimorio. Ñan papi. Quiero que me des tu dulce. Pero es mi última barra de dulce. Nadie. Tutoriales de YouTube en 2010-2015. Tenían Intox. Tenían fondo de pantalla de Windows. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y por último podían descargarlo desde Mediaphy. ¡Un clásico! Ese es un Seedook. ¿Te gusta ese Pokémon? ¡Qué bien! No. Bueno. De hecho sí. De hecho. Se supone que es un Pikachu. Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. Sea cual sea el contexto. Ese pendejo tuvo que haberla cagada en grande. ¡Corre, Eddy! ¡Corre! Éramos muy felices, amigo. Por eso no entiendo por qué me dejó. Mi vida ya no tiene sentido. Y la tuya tampoco. Oh, tío. Eso no puede ser bueno. ¿Y yo qué culpa tengo? Miren cómo Disney respió la retaguardia de mi muchacha. ¿Cómo vas a creer a mi muchacha? Segura que quieres ir. He escuchado que algunas de estas pueden ser algo tóxicas. Literalmente. Ja, ja. Literalmente dice. Hola, soy Eli. Y soy nueva en esto. En ese momento sintió el verdadero terror. Entonces, ¿era literalmente? Sí, era literalmente. ¡Oh, mami! ¡Qué asco! Ellos no son el oponente indicado para mí. Solo son unos insectos. ¡Ay! No solo me robó las células, también mis diálogos. Un día, los duendes se sublevaron ante Santa y formaron una revolución. Abolieron el capital y tomaron los medios de producción del taller. Al no haber incentivos ni gerencia competente, la productividad bajó y el taller se fue directo a la ruina. Y por eso no recibiste un Nintendo Switch este año. Maldito proletariado. ¡Con una chingada! Cuando tu computadora es vieja, pero cumple la perfección con su propósito. Vale, aquí vamos hoy otra vez mi pequeña War Machine. Soy la hija del gran demonio Belzebos, Kanan La Gourmet. Mi ingreso al comité disciplinario solo fue para consumir los espíritus de los jóvenes. Debería ser un honor ser comido por mi persona. Muchas gracias, senpai. ¿En serio te sientes honrado? Quisiste hacer un cosplay sensual. Es un traje de diablita. Me siento muy halagado. ¿Cree que digo comer con una connotación sexual? ¿Crees que que un cualquiera puede tener una relación con un demonio? Vaya a ser más tonto eres. Pero esto es una oportunidad. Yo no tengo experiencia. Es una virgen milenaria. Bien, acá vamos. Espera un momento. Yo solo quiero darte un beso. ¿Esto no debería ser hecho por personas que se aman? No te preocupes, estaremos bien. Este sujeto viene por tu novia. ¿Qué harías? No sé qué me sorprende más. Que Hanabi insulte a Ventuino o que tenga una leva muy afilada. ¿Cómo le hiciste pequeño pavor real? ¿Te quitaste la ropa? ¿Te disculpaste con el de rodillas? ¿O le prometiste que te bajarías los pantalones y te pondrías en cuatro para él? ¡Diablo, señorita! Hola, Dejia. ¿Estás bien? Tu cara siempre está roja estos días. ¿Te pasó algo por la cabeza? No, está bien. Estoy bien, señorita Dungersa. Debes estar pensando en el viajero, ¿verdad, Dejia? ¿Debería invitarlo a una cita? ¿Qué debería hacer con el viajero? ¿Qué haces aquí? Iba a preguntarte lo mismo. No te dijeron que la gente de Gazem es alérgica a la verdad y la justicia. Estoy cubriendo a Batsy y al chico pájaro, ¿no es obvio? No, yo estoy cubriendo a Batman. ¿Por qué te pediría ayuda a ti? Yo soy su mejor amiga. Voy a llamar a Batman. Ya lo estoy llamando yo. Chicas streamen promedio de Twitch. Me da asco. Y Sasha Gray haciendo stream en Twitch. He oído que hay monstruos aterradores en este bosque. Si eso sucede, yo los derrotaré. Volvamos, ¿no es este el bosque de los rumores? Estaremos bien. Somos hombres lobo, ¿recuerdas? ¿No dicen que los elfos solo atacan a los duendes y a los orcos? Vamos, volvamos rápido a casa para ver a los niños. ¿Por qué te quedas callado? Así que este es el bosque de los elfos. Vas a estar bien solo, señor héroe. No temas, yo soy el héroe. Me ocuparé de ellos en un santiamén. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! O sea que guardaste todos los elementos raros para más tarde, pero ahora que ha terminado el juego ya no lo podrás usar. Buenos días. ¿Dormiste bien? Parecías estar durmiendo tan placenteramente que me resistía despertarte. No es que estuvieras mirando tu rostro mientras dormías, ¿sabes? Bueno, ¿pero qué es eso que tienes en la mano? ¡Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde! ¿Ya eh, Nico? Cállate, otras personas te escucharán. ¿Por qué estoy aquí de repente? ¿Y dónde está ahí? Solo te estoy teletransportando aquí. No estás respondiendo mi pregunta. Quiero decir, es tarde en la noche y debes estar cansado, ¿verdad? ¿Puedo irme a casa solo o puedes dormir aquí conmigo? Espera, ¿qué tipo de lógica es esa? ¡Agárrenlo, chicas! ¿Pero qué demonios? ¡Eh! Así se ve un duelo entre superpotencias. Muy pronto superaré tu PIB. Eso ya lo veremos, chino. Y así se ve un duelo entre países tercermundistas. Yo tengo más hambre que tú. Cuando tu amigo el que digo que nunca veía anime, de repente viene y te pregunta por estas ellas. No lo puedo creer, bastardo degenerado. Estoy tan orgulloso de ti, maldito bastardo. Ahora mismo comenzó a gustarme, Senpai. Joder, este tipo es insistente. ¿Acaso no me llamó porque le gustaba Senpai? ¿Gustar dices? Ahora que lo pienso, nunca me ha gustado nadie. Vivió milenios pero nunca tuvo su primer amor. Solo veía a los humanos por el brillo de su alma. Pero ahora que veo cómo se ve, es bastante mi tipo. Y me gustas mucho, Senpai. Espera, déjame pensarlo. ¿En serio? ¿Soy un ademonio? ¿En serio quiero que mi primera vez sea con un humano? Siento como si estuviera molestándoles, Senpai. No quiero hacer nada que la dañe. Pero si al menos pudiera hacérmelo con la boca. Claro que no, imbécil. ¡Anda, vaca! Bueno, entonces con la mano. Eres un maldito pervertido. Entonces, ¿por qué no comenzamos como novios? ¿Novios? Bueno, si es solo eso. Genial, ahora somos novios. ¿Por qué siento que me hicieron firmar un contrato muy serio de forma tan tonta? Maldito humano. Ahora son novios. El Ingrid y que ella sea un maestro Pokémon. ¡No! Pero, ¿cómo puede alguien tan pequeña ser tan pesada? Tengo dos caderas de metal, un zapato ortopédico, seis dientes de oro, una placa en mi cabeza y un marcapasos. Tengo tanto metal dentro, que soy legalmente un vehículo motorizado. Espero que este haya sido un buen lugar para atraerla. No era un lugar muy fino ni elegante. Y la reacción de la piba. Oye, ¿me puedo pedir otro choripan? Que era perfecto. Perfecto. Todo hasta el último de los detalles minúsculos.